El hombre habla, el árbol se conoce por sus frutos. En todo lo que vos pusiste ahí, en todos los textos que me pasaste, no hay una sola denuncia de corrupción sobre Moreno. Si vos no tenés un solo empresario que diga que Moreno se quedó con monedas de él, entonces está claro mi posicionamiento ante la vida, cómo crié a mis hijos, cómo eduqué a la gente y cómo me paro ante la vida. No se te puede tirar ninguna causa de corrupción, tenés algún quilombo para escucharme, ninguna, ¿eh? Lo digo y lo decíamos recién con los muchachos. Usted es un tipo honesto, que creo que él puede... ¿Quiénes son estos? Moreno, Moreno es un tipo honesto. Pueden coincidir o no con usted, porque todos me dicen, el tipo jamás puso la mano por usted, el tipo jamás puso la mano en la lata. Y ahí me pensé que un punto de partida va a ser. ¿Cómo te paras en tu intento de coima? Y es bravo, es bravo. ¿Sale tu peor voz? Y sale bravo, no te lo digo porque suena, suena bravo. ¿Viste? Lo respeto porque... Y lo sigo respetando, Moreno. Tiene testilo, pero... Yo lo valoro a usted más que a otros. Me parece que usted tiene una coherencia, es así. Malo, duro, peleador. Pero me parece que es de lo que por lo menos sostuvo eso. Hay otros que tienen como un doble estando. ¿Pero qué está diciendo? Que los otros fueron corruptos y él no. Me da la sensación. Todos los que hablaron peste de usted, nadie dijo que le pidió un pezón. Nadie. Aún sus adversarios reconocen su honestidad en la administración de los dineros públicos. Y vos ejerciste desde tu punto de vista el cargo público con absoluta honestidad. Sos una persona inobjetable desde el punto de vista moral. Y esto, desde cualquier ideología, hay que valorarlo. Es decir, Moreno no se llevó nunca un mando del Estado que no le correspondiera. Hoy en día tiene principios y valores. Su partido se presenta como candidato a diputado y ya lo tenemos en línea. Señor Guillermo Moreno, que dice, querido, ¿cómo andás? Hola, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la entrevista. Pero no, no me bajaron. Hicieron, lo que hicieron fue un reglamento electoral que impedía la participación, que no es lo mismo que te bajen. No, son dos cosas. Bueno, pero más o menos lo mismo. O sea, armaron un reglamento para que no se lo venga. No, no, no. No, no, no es lo mismo. No, no, porque violentaron la regla de juego. No me lo hagas enojar a Guillermo. No, 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 pero es que si no, no sé. No, pero es que si no, no, pero es que si no, no se entiende la lógica de las cosas. Y después, en realidad, pensamos que sabemos y traducimos pensamiento incorrecto y después nos quedan esas cosas dando vueltas y al final, esto es muy sencillo. Cuando vos te bajas de una lista es porque la lapicera la tiene alguien que está en condiciones, desde su propia decisión, de pulgar para arriba o pulgar para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Eso es lo que está pasando ahora en el Frente de Todos. Yo no sé con quién te entrevistaste, pero efectivamente es así. En el Frente de Todos hay una estructura que finalmente es un colegio de apoderados, pero donde hay algunos apoderados que son más que otros, que deciden por sí o por no. ¿Está bien? Recién hablamos con la doctora María José Román, que estaba en la lista con Gabriela Piovano, también, bueno, vos siempre te tenemos en crónica, y bueno, y Gabriela también. Sí, y anoche, último momento, últimas horas, las bajaron. ¿De dónde, de qué distrito era? Del Frente de Todos. Por Capital. Ah, de Capital, Capital, Capital. Ah, muy bien, bueno. O sea que el Frente de Todos de Capital decidió que no va a haber paso. Muy bien, muy bien. Entonces, había alguien con capacidad jurídica, esto es muy importante, capacidad jurídica de tomar la decisión de por sí o por no. Y eso es lo que hicieron con estas compañeras. ¿Está bien? En el caso mío, no era así. En el caso mío, yo era conducción nacional del Partido Justicialista, era consejero nacional. Los consejeros nacionales nos habíamos puesto de acuerdo que la elección de la fórmula presidencial del año 19, nos pusimos de acuerdo en el año 16, iba a ser o por consenso, y si no había consenso, se iba a discutir en las PASO. Sí. ¿Qué aconteció? Cuando sale Cristina eligiendo a Alberto, el presidente del partido, Gioja, junto con su apoderado, el apoderado que todos elegimos, que es Lando, que falleció lamentablemente hace 15 días, nos pusimos de acuerdo que se iba a refrendar lo que habíamos hablado tres años antes. Entre gallos y medianoche, cuando se arma el frente electoral, Lando y Gioja cambian lo hablado y deciden hacer un reglamento electoral que impide la participación de los afiliados. No es lo mismo. Naturalmente, toda estructura jurídica termina teniendo a alguien que tiene la lapicera. Esto significa el presidente y el apoderado. Vos tenés que tener confianza en esa persona. Imagínate que vos te vas a ir a casar. Vas al altar, quedaste con tu novia, que te vas a casar tal día, tal hora, y no aparece. ¿Puede pasar? Puede pasar. Pero no es normal. Porque para eso existe la palabra y la manera que tenés de llegar a acuerdos, y no es imposible. Lo que hizo Gioja fue violentar la palabra dada. Y esto lo que generó es una dispersión del partido justicialista. Y como yo ya no le creo, y como yo, muchos compañeros, construimos otra herramienta electoral que se llama principios y valores. En esa herramienta electoral ya no te puede él bajar, porque vos ya no le diste la representatividad. Estas compañeras evidentemente pensaron que les iban a dar las pasos. Pero actuaron de la misma manera que hace dos años atrás. De una manera sectaria. Como yo me vi que esto iba a pasar, es que construimos otra herramienta electoral. En síntesis, lo que hicieron en el 19 lo están repitiendo también en el 21. Bueno, ni nos sirve. Y esto es ser lo que generó Gioja con su decisión fue que el partido justicialista dejara de tener el monopolio de representación del movimiento nacional justicialista. Y te digo ahora, se lo discutó en el principio, se valora, porque nosotros sí tenemos palabras. Nosotros sí dejamos que los compañeros participen. Nosotros sí tenemos una estructura movimentista. No es que violar la palabra no trae consecuencias. trae una consecuencia grave, perdiste la confianza. Y la confianza es como una copa cuando se trae y se rompe, ¿cómo haces? Y esto es lo que dijo Gioja. Y esto que vos me estás contando de la compañera ahora ratifica la correcta decisión que hicimos, tomamos nosotros de construir otra herramienta electoral. Porque nos iba a pasar lo mismo. Porque no incentiva la participación. Guillermo, otra campaña, digamos, que ya tiene su spot. Por favor. Me muere que se viralizó. O sea, estuvo muy bien pensado porque está viralizado por todos lados y es imposible negar que es muy simpática. ¿Cómo fue eso? Por favor. Mirá, eh... Genial, tus dotes actorales también. Yo lo que hice, creo que el acierto es mucho, es anterior. Es algo que aprendimos en el movimiento. Yo pensé como tú, a los 14 años y ahí no había jefes. Porque a los jefes los mataba. ¿Está bien? Ay, no, yo soy referente. Ah, vos soy referente y un malazo entre las dos en Javito. Chao. Entonces, vos te vas haciendo y vos tenías tu grupo y hacían lo que te parecía que estaba bien. Y Perón incentivaba eso desde Madrid, 14 mil kilómetros. Decía que florejan las flores. Si bien no es una expresión que uno originalmente sea de Perón, vale la figura para lo que estamos diciendo. Y son flores silvestres. En el peronismo hay mucho de esto de las flores silvestres. porque es como se armó la resistencia a las dictaduras. Entonces, yo seguí en esa escuela. La correcta decisión es que florezca la flore. Si vos me decís quién escribió la canción, no sé, sé los que vinieron a firmar. Qué muchacho que maneja la cámara. y yo te digo, es el único grupo que hay. No, no. Yo le hablo como siete o ocho grupos haciendo cosas. Y yo le doy, yo le pongo el picho a todos. Y todos me parecen que están bien. Porque yo le digo a la muchachada mientras lo hagan lo hagan con amor si se equivocan, yo banco. Si lo hacen con especulación, no. Pero si lo hacen con amor, el que hace, se equivoca. Entonces, este lo hicieron. Lo presentaron el sábado en el partido, en el medio del civilista, que se yo vinieron. Yo acá está el deporte. Yo lo miré. Los compañeros lo ponieron. Dije, bueno, listo. Entonces, también se pusieron contentos. Pero si no hubiesen la prueba, igual salía. Y tuvo este fenómeno. Ahora, este fenómeno, ¿quién lo generó? Moreno, el que hizo el video o el pueblo. Esto que está pasando. ¿Sabes qué está pasando? No, ¿sabes? Es la sublevación. No, ¿sabes qué pasa? Es la sublevación del pueblo que empieza a buscar esos canales. Es el pueblo que está harto de los caretas. De todas estas historias armadas. ¿A quién pondrías como careta? Todos. Mirá lo que hizo el frente de todos el otro día. Cuando lanzó los caretas. El top five de los caretas de Guillermo Moreno. No, pero es que escuchame una cosa. Es del frente de... ¿Vos viste el lanzamiento de las listas en el frente de todos? No entiendo lo que me quieren decir. Dice, cuando buscas con principios y valores seducir al peronista, ¿no? Que siempre es tu objetivo porque sos peronista y sos quizás el que más levanta la bandera del peronismo. Bandera que ha quedado bastante olvidada hoy en día, ¿no? Del peronismo y del radicalismo. Las dos banderas tradicionales quedaron bastante olvidadas para dar lugar a los frentes. Pero vos levantás la bandera y enarbolás la bandera del peronismo. Digo, ¿te interesa solamente cautivar el voto peronista o te interesa también cautivar el voto, por ejemplo, radical, que esté desilusionado con lo que esté dando vuelta y quiera votar a una alternativa diferente? No, 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 eso se lo dejo a manes. Porque yo lo que creo que para el 20-23 tiene que volver el clásico. Tiene que volver el clásico que es peronismo frente al radicalismo. Porque en realidad lo que fracasó son estos frentes electorales que se transformaron en frentes gubernamentales. Al no haber doctrina, no saber cómo tomar decisiones, empieza un decreto escribiéndolo a alguien de comunista. Entonces la primera frase del decreto ya se activó los fatias que van contra la propiedad privada. Pero el segundo cárrafo lo escribe uno que no es comunista. Entonces defiende la propiedad privada. Bueno, cuando terminó de leer el decreto no se entiende nada. ¿Qué es lo que pasó con los decretos de Macri y con los decretos de Alberto? ¿Por qué no pasa eso normalmente? Porque el partido que gana tiene mínimos comunes de nominadores basados en su doctrina. ¿Cómo tenemos que llegar al 20-23? Con el peronismo frente al radicalismo. De un lado vas a tener liberalismo, del otro lado vas a tener la izquierda, pero básicamente el 70% de la población entre peronistas y radicales. ¿Quién va a ganar? Y tenemos que ganar los peronistas porque somos los que tenemos de trabajo. La tercera opción decís vos, la tercera para, porque mismo vos dijiste, el gobierno de Alberto al final es peor que el de Macri. pero no hay tercera opción, es una elección que tenemos que hacer. No es una opción. Pero hay dos fuerzas que no las podemos negar. No, pero esas dos fuerzas, esta va a ser la última elección que se presenta. Por eso creo que Manet le hace muy bien a la política en la provincia de Buenos Aires porque está volviendo el radicalismo sobre sus pies. Y nosotros también porque estamos volviendo con el peronismo. ¿Qué es lo que va a pasar en el 23? Cambiemos y el frente de todos va a la intrascendencia. Porque vos no podés poner un fray misto adentro de una soca de verdura. No es así la cosa. Eso no es comer. Eso no es nada. Hago dos comparaciones con todos. Bueno, entonces vos lo que tenés que hacer es, mire muchacho, en el 23 va el peronismo frente al radicalismo. Algún partido liberal, algún partido izquierda y ahí se arma. Y te estaba diciendo ¿quién va a ganar la elección? Los peronistas. ¿Por qué? Porque son los que tienen vocación de trabajo. Y los radicales, los radicales a controlar. Pues a ver los radicales son de que iban el bulto al laburo. Y el país va a estar difícil. Es que el pueblo lo sabe. Entonces, no, no es malo. Si yo los pongo a controlar. No sé lo que quieren. Habla con los radicales a ver si quieren controlar o gobernar. Mánez dijo que es el presidente. ¿Quién? Mánez dijo que es el presidente. ¿Está bien? A las seis como vos, que dijiste que te levantaste a las seis. Bueno, entonces yo te digo a vos, mira, por eso dije que Mánez le hace bien a los radicales y le hace bien a la provincia y le hace bien al país. Y nosotros también, porque vamos hacia una elección donde se terminan estos frentes que están mezclados todos con todos y no sabes qué es. Soldadito, ¿por qué te parece razonable eso? ¿Cuánto tarda el presidente en desmontar eso? 15 minutos. Si quieren. Lógico, para eso hay que poner el cuerpo. Ah, bueno, mira qué fácil que resolver la seguridad si tenés doctrina, porque el peronismo que dice que esto se resuelve con hombres prácticos y los hombres prácticos son los que tienen experiencia de vida y preparamos el gobierno del 2023 para resolver los temas económicos y los temas de la parrita y la inserción internacional de la Argentina y vos lo que vas a ver en estas elecciones es que empiecen el horizonte a salir el sol peronista. Los peronistas trabajamos, los radicales controlan porque el peron decía, el hombre es bueno pero si se lo controla es mejor. Podría que no controle los radicales porque siempre puede tener algún compañero que por ahí, ¿viste? No camina por la vereda del sol. Bueno, perfecto. Y a los radicales le encanta controlar y para controlar se le abuna menos como la auditud de una empresa que nunca sabe qué hace pero es importante que no lo hagan. Qué malo que eso. Escúchame. Bueno, escúchame, escúchame. Bueno, listo. Ley de seguridad, ley de emergencia de seguridad. Ese es tu proyecto. Ya está. Esto para, yo quiero dejar claro esto para nuestros oyentes para que vean que nosotros a todos, absolutamente a todos los candidatos hay una pregunta que le hacemos es ¿cuál es el proyecto que tienen para presentar? Porque si no, cualquiera es candidato y sin proyecto es muy difícil ser candidato, ¿no? o por ahí te eligen y bueno, para ser candidato tenés que tener proyectos, tenés que tener idea. Acá Moreno dice ley de emergencia de seguridad. Bueno, no vas a dudar, por él no está de acuerdo, pero no vas a dudar que sé lo que hay que hacer en economía. No, no, totalmente. Totalmente. Que en economía sea y en relaciones internacionales también. No, totalmente. Que en la calificería sea con precisión lo que hay que hacer. Lo que acá queremos escuchar siempre es un proyecto, que la gente sepa cuál es el primer proyecto que presenta el candidato en caso de ser electo y llegar al Congreso de la Nación. Eso por un lado. La otra que tengo te lo pregunté ya, me la respondiste pero te lo quiero preguntar de vuelta. La gente que te conoce de tu época de secretario de Comercio, hay muchas historias que se tejieron alrededor de todo eso. Una de las historias que se tejió alrededor de todo eso fue que Guillermo Moreno iba a ser reunida con los empresarios y cuando se reunía con los empresarios y con los que manejaban el gran poder adquisitivo, que Moreno sacaba un revólver que lo ponía arriba de la mesa y que decía negociemos ahora. Moreno, vos ya lo has desmentido un montón de veces, ¿cierto? Pero hay gente que está con esa idea. ¿Cómo haces para convencer al que tiene la idea de que Moreno cuando se sentaba a reunir se ponía el revólver arriba de la mesa y que apretaba a la gente de que eso no fue así y que eso es la mejor opción? Pero digamos, ¿te parece que el presidente de Arcor, Agane, va a tener miedo de hacer una denuncia de que el secretario de Comercio le puso el arma arriba de la mesa? ¡Por roca! Escúchame, hay asambleas en el sector privado que se hacen con armas largas, a las fotos. Está bien, había un periódico que era ámbito financiero, cuando lo presidía todavía Julio Ramos, que se caracterizaba especialmente por ir y sacar fotos en las asambleas de empresas muy importantes en la Argentina donde lo que había era arma larga, era arma más corta. O vos vas a pensar que los muchachos de los matarifes son bebé de pecho. Muchachos, pero hubiesen hecho las denuncias si en estos cuatro años de Macri nadie hizo la denuncia. ¿Vos qué pensás? ¿Que es verdad o que es mentira? Ahora, a su vez, todo eso empieza con una nota de Verdicke en página 12. A los 15 días de haber asumido yo comercio, de los cuales, cuando yo asumo en comercio empezaban las Pascuas, fue fin de semana largo, o sea, de los 15 días debe haber 6, 7 días del sienio feriado porque cayó después a B domingo. Con lo cual ni siquiera habíamos tenido más que 3, 4 reuniones. La primera reunión que tuve la tuve con William y de los panisteros. Todo eso está referido, escúchame, todo eso está referido a mi paso por comunicaciones. A esto quería llegar. Cuando Verdicke hace la nota, la hace por comunicaciones, yo fui secretario de comunicaciones antes, de los cuales son 10 empresas, Telefónica, Telecona, Catel, Simen, no hay muchas más, no son cientos de miles como en comercio, son 10. Nunca hicieron ninguna denuncia tampoco, ni el presidente Telefónica, ni el presidente Telecom. Pero si hay gente que negocia así, vos lo estás negando rotundamente, pero se negocia con un arma en la mesa. ¿En el Estado? ¿O en el sector privado? ¿Estás preguntando vos? Ambos. No, en el Estado nunca había. ¿Y en el sector privado? ¿Lo viste? En el sector... Pero, querida, pregúntale a Rosy. Pregúntale a Rosy. Pregúntale a Rosy. A mí me metí en el bolonqui, vos, qué culpa tengo. Vos también negociás con el arma en la mesa, eh. Pero escúchame, pero escúchame una cosa. Pero no... Pero están las fotos, están las fotos, en ámbito financiero, en la primera plana, de las asambleas en el sector privado con armas largas. No es que lo invento yo. Están las fotos, en ámbito financiero, las sacaba Julio Ramos. Pero hoy en día eso no pasa, Moreno. Déjame querer. ¿Y por qué? Pasaba hace 10 años y ahora no. No sé lo que me querés decir. Una locura. No, pero qué locura, es la vida. Es la vida. Ahora, en el sector privado es entre ellos. En el sector público nunca lo vi. Nunca. Porque no corresponde, porque el monopolio de la fuerza la tiene el sector, del sector estado. Entonces no lo puede ser. Ahora, yo te cuento lo que he vivido, lo he leído. ¿Cómo? En ámbito financiero estaban. Buscaras, con Julio Ramos. Asamblea de tal empresa. Y ahí estaban. Llegaban cada uno con su custodia y bajaban con las armas largas. En México, cuando el señor Slim entra a su oficina, cierran toda la cuadra. ¿Sabías eso? No. Ah, bueno. Cuando él llega a su oficina, camionetas cruzan la cuadra en las dos esquinas. Recién ahí él baja. Muchachos, ustedes lo que me están preguntando es si los empresarios son bebés de pecho. Y yo te digo que no. No, no, bueno, no, eso sabemos que no. No llegas a tener el poder que tienen y manejar la plata. Ah, pero ¿qué significa? ¿Y qué significa que no sean bebés de pecho entonces? Un extremo, ¿qué sería? Ah, sí, están dispuestos a ponerse en guardia y a perdiarse a mano limpia. Eso me querés decir vos. ¿Qué sería un extremo y el otro extremo? Me imagino y espero que no. Yo quiero saber también, Guille, para no tenerte toda la mañana, ¿cómo quedaron las cosas después del cruce que espero que después no se hayan ido de la puerta para afuera del canal a las manos con Spert, con José Luis, que uno tiene que ir preso, que el otro... Se deben haber ido juntos en el lado. Se fueron a tomar un café. Pero vos me viste reaccionar a mí, no. No, 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 no. Yo no... Ni él se movió ni yo me moví. Bueno, se hicieron acusaciones hasta de que deberían ir presos el uno y el otro. No, yo no. Yo no le dije. Yo le dije a Ortiz, va a él. No, yo no le dije que una acusación es de uno al otro. No, porque vos me escuchaste decir que yo le dije que vos tenés que ir preso. No, no, no. Lo que digo ahora, hablando de pelo, Spert no tiene un pelo de sonso, Moreno. ¿Y qué pasa con eso? No sé si tiene un pelo. Yo le pregunté de qué trabajaba y me dijo de consultor, que no sé qué es muy bien. Pero bueno, porque no sé qué empresa ha manejado para poder ser consultor en la empresa. Pero a mí, por otra vez, es un tema de eso. Yo sí sé de qué trabajo yo. Ahora, yo no le dije a él que vos tenés que ir preso. Porque ahí dijeron recién, vos le dijiste a Spert que tiene que ir preso. Yo no le dije eso. Él me dijo a mí. Lo dijo él, lo dijo él. Ah, bueno, vos dijiste mutuamente, por eso te digo. No, no. No, yo le dije, vos sos un artiba. Y te lo vuelvo a decir a vos. Entre el tipo que dice vos tenés que ir preso y el otro que dice vos sos un artiba, ¿con quién te creas? Y siempre pasa, porque es lo que le pasó a él. Eso que él hizo fue una tontería. Estábamos discutiendo de economía y en vez de discutir de economía vos tenés que ir preso. Como si fuera un juez. Acá lo único que te puede meter preso es un tribunal y es un juicio oral. Esa visión autoritaria de por eso cuando vos me decís, yo nunca le dije a una persona vos tenés que ir preso. Porque yo soy respetuoso de la división de poderes. Por eso te digo a vos, no, mira, jamás le diría, ahora, que una persona puede ir preso pero después de un tribunal y después que haya un doble conforme. No que un tribunal, porque para eso tenés la alzada. Ahora el tipo alegremente dice, vos tenés que ir preso. Como si él supiera, pudiera decidir. Y estábamos discutiendo de economía. Yo lo que le dije a vos sos un artiba, porque es típica conducta de artiba señalar con el erito. ¿Viste? Ahora, la diferencia fue a Mismal. Todo el personal del canal me dijo, este es un artiba. Claro. Y vos también lo dicen ustedes. Ustedes también. Entre un tipo que están discutiendo economía y social, vos tenés que ir preso. Vos sos un artiba. Y entonces vos te ponés del otro lado porque vos no te educaron señalando, diciendo, vos tenés que ir así. No, querido, eso no funciona así, la vida. Ahora, de ahí a que nos hubiésemos ido a algunos, ni él ni yo, ninguno de los dos, nos movimos del asiento. De ninguna manera. Y sé, ¿qué chances tenés concreta, clara, clara, concreta de llegar al Congreso? Yo creo que está, es interesante, las encuestas están dando bien, por eso le digo que se está armando. Las encuestas están dando bien. Yo te digo, las encuestas están dando y sobre todo está empezando, queda muy claro que esto no es un gobierno peronista, por eso fracasa. Y entonces ahí aparece el peronismo, somos nosotros. Después, Manes está tocando pito diciendo, ahora estamos los radicales. Bueno, nos veremos los peronistas y los radicales, cara a cara, como tiene que ser. Y terminar con estos frentes que no significan nada. Por eso me parece que estas elecciones son tan importantes. Porque es la última vez que los protagonistas centrales van a ser los dos frentes que a partir de ahora van a pasar a la intrascendencia. Vos te imaginás que el pro, en la primera vez que tres gerentes le soplan el negocio a un patrón. Mirá si los gerentes se pudieran quedar con los negocios de los patrones. No pasó nunca eso. A las tres gerentes como Rodríguez Larreta, Santilli o la señora Vidal, se quedan con el negocio de los patrones que era Macri. Y esto no pasa nunca. Yo le digo, cuidado a los patrones, a ver si viene la sublevación de los gerentes y se quieren quedar con los negocios. Si Manes le gana a Santilli ¿es el fin del pro? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Váganse al ocaso. Pero aparte, yo te pregunto a vos, Manes, mal que mal, trabajó en Neurocirujano. ¿Está bien? ¿De qué trabajó Santilli? ¿O de qué trabajó Rodríguez Larreta? ¿O la señora Vidal? Contate. A ver, Rodríguez Larreta, que quiere ser presidente. ¿De qué trabajó en su vida? Contate. ¿Cuándo manejó un negocio? ¿Cuándo estuvo? ¿Cuándo fue empleado del sector privado? Decime. ¿O siempre fue funcionario público político? Desde el PAMI, del ANSER, del Desarrollo Social, de acá, de allá, de la municipalidad, de Acuyá. ¿Cómo se atreve a querer manejar el país si nunca pasó por el mercado? ¿No son unos atrevidos? El pibe Santilli, que nunca pasó por el sector privado, nunca. ¿Cómo se atreve a manejar el país? Pero no son unos caraduras. Yo te digo a vos, mira, ahora te vas, te tomás el avión y te vas de gerente general de la CNN en Estados Unidos. Qué lindo. Y vos me vas a mirar y se llega muy lindo, pero para acá me faltan cinco años para eso. Sí, sí. Y estos pibes nunca trabajaron en el sector privado. ¿Quieren manejar el país? Cuando el país es todo sector privado. Porque el país no es sector público. El sector público es muy pequeño. La economía de la Argentina la hace el sector privado. Nunca pasaron por ahí, pero quieren manejar el país. ¿No te parece que son unos atrevidos? Entonces yo le digo, miren, muchachos, mírense al espejo. Entonces el pro va a la intrascendencia. Si gana Manes, se acelera. Y Manes tendrá el reverencia del radicalismo y se va a confrontar con nosotros los peronistas. Y ahora vos, con la mano en el corazón, entre un peronista y un radical. te dio vuelta la entrevista. Vos me dijiste que me ibas a hacer afiliar al Partido Justicialista y que terminaste siendo antes de hacerme afiliar. Así que... Y bueno, yo ya te expliqué, te lo expliqué al principio porque violó la palabra. Es bueno. Porque violaba la palabra, pero ahora el principio y valor hasta el nombre demuestra que tenemos principios y valor. Pero la fichita de afiliación no me la trajiste. Sí, no hay ninguna duda. Entre un peronista y un radical en el cuarto oscuro, no digo que lo digas, pero en el cuarto oscuro a la mano auleta peronista. Porque vos sabés que vamos a tener que trabajar 14 horas por día. Ahora, yo sí quiero ese país, de los peronistas gobernando y los radicales controlando. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y mucho control de los radicales. Mucho. La auditoría de una empresa es importante. ¿Por qué los radicales? Porque trabajan poquitos. Viste que los radicales no son gestos de mucho trabajo, pero son necesarios. Son necesarios. Como los hombres en la vida que son necesarios o no son mal. Acá ponían recién en el comentario que tiene que hacer stand-up, Moreno. Yo le voy a contar a la gente que tuvimos algún esbozo de proyecto de hacer stand-up. Fíjate, fíjate yo cómo vio pensando con Moreno y un stand-upero que todos hemos conocido. Hasta en esa me dejó colgado. No Moreno, no Moreno. Digo, la verdad que siempre es un placer hablar con vos, Guille. Sí, y ahora afuera busquen la foto de ámbito financiero. Sí, así te vas a saber y vas a saber a las empresas y saber, porque siempre vas a acabar estos dos años. Porque aparte tenía una enquina pero no es la única. Chico, la vida es así. Ahora, te vuelvo a decir, en el Estado no, porque en el Estado el monopolio de la fuerza la tiene el Estado. Y te vuelvo a decir, si esa estupidez que dijo Berdís, que hubiese sido verdad, más de un empresario en los cuatro años de Madrid debe ser planteado la denuncia. pero aparte, a vos te pensás que Pagani, Roca, o los dueños de Asimla, o los dueños de Aldoar, pero ¿qué te pensás? Escuchame, no, las discusiones pasan por otro lado, no, por eso son tonterías. Muy bien. Son absolutas tonterías. Lo único que seguís de la próxima no te hagas rogar tanto, que hace dos semanas más o menos te estamos intentando manchar. esta me estaba olvidando de decirla. Moreno, Moreno, me dejaste colgado tres veces, Moreno, ¿eh? Tres veces me estás colgado. No, pero debe haber pasado algo, le pido perdón. Era más fácil hablar con Moreno antes que ahora, ¿eh? No se vuelve. No, 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 te pido disculpas, no. Usted me prometió, alguna vez hablamos con Moreno, si llega a ser presidente te va a seguir atendiendo el teléfono. No, no tenga dudas, no tenga dudas. Debe haber pasado algo que se me complicó. El otro día le mandamos audio a Alberto y no nos contestó. Creemos que cuando vos seas presidente vos nos vas a... No, no, yo sigo siendo ferretero. No, mirá, conmigo no. Ya, yo ya subí a los palacios y a las posadas para que me quedé a las posadas. Yo soy de ahí, yo soy de ahí. No, mirá, pero mirá, no, debe haber pasado algo, te pido perdón. Debe haber pasado algo. No, no, porque a cuál le pasa, viste, que justo en una noche entró y pasó esto y dale, che, pero ahí es que sería una casualidad. No, yo sigo siendo él. No, yo sigo. Abrazo. Ya estoy acá, ya dónde voy a ir. Un placer, un placer. A dónde voy a ir. A dónde voy a ir. Se habla de política, pero debe ser el único que logra hablar de política y se darte una sonrisa a la vez. Sí, es divertido. Basta de la política, están cuadraditas. Por favor, por favor. Claro, eso es lo que tuvo el video, que se terminó el coaching. Por eso, ahora sí, totalmente a tu estilo, es genial. Claro, lo que ha pasado con el video es que esa cosa estructurada, ridícula, fría, y esa es la sublevación del pueblo. cuando vos decís, ¿por qué pasa esto? ¿Lo hizo Moreno? No, lo hizo el pueblo. El pueblo lo vitalizó. Yo no tuve nada que ver. Y ese fenómeno que le puso la música real, que tengo que verlo. El otro, el de la Pantera Rosa, este que está ahí con la botella, el otro que hizo que hay un pibe que iba, no sé, con una música y paneles llenas de gente, lo que yo vi, me parecieron geniales. Y tu mujer una genia total, que se jodó, y no lo tuve, claro, yo no tuve nada que ver. Porque esto es la magia de los pueblos. Esto es la magia, uno simplemente, cuando las ideas las agarra el pueblo, ya no son de uno. Esta es la genialidad del peronismo, porque penetró en el pueblo, y lo recrea el pueblo, y alguno lo objetiva, y hoy te trocas y mañana, ahora no. Y eso es una doctrina que va de generación en generación. Y mi responsabilidad histórica fue decir, ojo, que este no es peronista, este va a fracasar. Guille, este no sirve. Los memes que surgieron a partir del spot, los viste, te causan gracia. A todos me encantaron los que están a favor, los comentarios. Uy, este parece estar... Uy, escuchame, una foto tuya con Alf. No, este no. Es por el gráfico. Lo que, eso, una, que me dicen, moreno, machinulo, que le pide a la esposa... Pero imagínate vos, es un gesto de amor, no repartir uno. No, pero cómo le va a dar un beso a su nieta si la nieta está dormida y entonces no hay... Uy, y bueno, hay lo que está discutiendo la sociedad ahora y está bien. Y a mí me parece que está muy bien. Y movilizó porque pegó en la profundidad de nuestro pueblo que quiere cosas sencillas. No esas cosas armadas con drones, esto, todos luces. Una cosa sencilla, esto, así nomás. pero fue simple y sincera. Y ahí fuimos. Si yo hice el diario, ¿no? Y una librería que estaba lleno de libros de Perón. ¿Vos sabés qué fue casualidad? Estábamos tomando... Claro, escúchame, Avenida de Mayo y... Estábamos tomando un café y ahí en esa esquina... A la una termina el programa, si querés seguimos a la una. Bueno, escúchame, se estábamos firmando ahí. Caminamos para hacer la escena esa de que saluda en el balcón y miro la librería y como soy curioso y un tipo de lectura, me acerco la librería y le digo, mira, si está todo, le aplaudo, acá, uy, y dice el tipo, ¿tendemos esto? Es casualidad. Es casualidad. no, no, hay que ser una librería que está ahí y van a ver la librería. Se tomó eso. Bueno, no les quiero monopolizar más el programa. Les mando una besa grande. Gracias, Guido, un placer. No, gracias a ustedes, hasta luego, gracias por la entrevista, un beso grande. Chao, chao. Guillermo Moreno, el secretario de Comercio de la Nación, bueno, candidato a diputado nacional por Provincia de Buenos Aires. Lo que quiera la doctrina del peor que se suba a esta guerra. ¡Puerto, los campeones de guerra! ¡Llevará la patria! ¡Llevará la patria! ¡Llevará la patria! ¡Llevará la patria!